...y vine. Este perrito ha sido eliminado, ya puede ir entrando Zoe, de Marta Sánchez, de Cubas, que se preparen. Avis, Aslan, Asia, Piner y Crack. Os recuerdo a todos los participantes, por favor, que estéis lo más pronto posible. De Anoa, de Vicente Villalba, de La Horta Nor, que se preparen Cachirulo, Fito, Rocky, Avis y Lee. Cachirulo, por favor, a Perrin. ¡Uuuuh! ¡Ua! ¡No! ¡Ay, bien! Rehusé. Y no hagas...